Y cerramos en Suiza con esta noticia, donde la fe y la tecnología se unen para ofrecer a los feligreses de una iglesia de la ciudad de Lucerna una experiencia única. Y es que las personas podrán confesarse, nada más y nada menos que con un holograma de Jesús impulsado por inteligencia artificial. Vamos a ver las imágenes. Se trata de un sistema que combina algoritmos avanzados con textos religiosos para crear una experiencia totalmente inmersiva, pudiendo comunicarse en más de 100 idiomas. Al presionar un botón, las personas pueden ver a la figura digital de Jesús para recibir orientación espiritual y generar respuestas basadas en principios bíblicos. Para algunos devotos fue una experiencia enriquecedora, mientras que para otros criticaron que las respuestas serían genéricas. Sus creadores aseguraron que no buscan reemplazar el papel de los sacerdotes o restar valor a la figura de Jesús en la fe cristiana, sino abrir un debate sobre cómo la inteligencia artificial puede integrarse en contextos religiosos y estimular reflexiones sobre el futuro de la comunidad pastoral.